Si quedaría yankee A veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie Con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie Con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Menciona su nombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo Todos los hombres dicen que te aman Y es que algo se estrama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone Ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Vuelve bajo del cielo Y no hay quien lo obligue Y es difícil que tu lo olvides Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Se engañó y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie Con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró y ahora me ignora Me dijo que estaba sola Te llamo lo insaciable Que la cama me devora Hasta la mente me controla Hace 24 horas No sabe lo que te espera Y sorpresas en la caja de color No, 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 no No lo que haga va a ayudarte No, 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 no Quizás te cure con el tiempo Pero esa marca va a quedarse Para de negros subscripti Porque si usted sigue con el tiempo Considera tanto Para de negros También quizás Con el tiempo se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, eh, Chris Jedi Gaby Music D.Y. Ozuna Ziggy Darianke D.Y. Ozuna